Entonces bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Liliana Restrepo, soy la pastora de jóvenes y voy a hablar del noviazgo. Yo quiero preguntar, ¿cuántos solteros hay aquí? A ver, yo sí, ah bueno, puedo estar en el lugar correcto entonces. Y ¿saben algo? Miren, quiero contarles algo. La palabra noviazgo apareció a principios del siglo XX, antes de eso nadie hablaba de noviazgo. Y cuando esa palabra apareció, resulta que sucedía de la siguiente manera. Había un chico que le gustaba una chica, entonces él iba a la casa de esta chica, le visitaba y sus papás estaban ahí con ella, cuidando todo el tiempo esa relación, hasta que ya avanzaban rápido, tomaban la decisión para casarse y bueno. Luego pasó un tiempo en que ya hubo más tecnología, se crearon los vehículos, entonces estos que se llamaban a sí mismos novios, podían desplazarse, ir a restaurantes, ir a cines, pero igual era corto tiempo, ellos tomaban la decisión de entrar en el matrimonio. Pero entonces, en los años 60 sufrió una transformación. Entonces, a esto que se llamaba noviazgo, entró el poder de tener relaciones sexuales, de tener un nivel de convivencia y entrar en algo que fuera como un matrimonio, pero sin el compromiso de ese matrimonio. Entonces, para que entendamos de dónde viene la palabra noviazgo y nos demos cuenta que nosotros adoptamos el noviazgo y su concepto de la sociedad en la que vivimos. O sea, que lo que usted piensa del noviazgo muchas veces tiene que ver con lo que usted ve afuera. Pero el deseo de tener una compañía, de tener cercanía, de tener intimidad, es un deseo genuino, es veraz, es verdadero, porque Dios lo puso ahí, Él dijo, Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Entonces, Él dijo, listo, yo quiero que todos tengan una pareja, que tengan así una personita, como decimos nosotros, su costillita ahí al lado, bien rico, bien especial. Pero ¿saben qué pasa? Aunque el deseo es genuino, nosotros lo alimentamos de maneras incorrectas. Y casi todos nosotros tenemos un ideal del noviazgo, tenemos un ideal romántico, es como Alicia en el País de las Maravillas. ¿No es cierto? Yo no sé si pueden de pronto enfocar en las cámaras la camisa que me puse. Yo no sé si todos pueden verla, si se ve, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Qué hay ahí? Entonces vemos una pareja en la Torre Eiffel, ella tiene unos globos como los que tenía Astri. Entonces todos tenemos esa idea, ¡ay, qué lindo! ¿No es cierto? Ellas piensan claramente en que hay un hombre en un carruaje que viene por ellas y les trae flores y cruza todo el mundo, desde Australia hasta aquí a Medellín por ellas. Y ellos también tienen sus propias ideas del romance. Pero ¿saben qué? Que esos son ideales que hemos aprendido por el cine, por las novelas, por la sociedad. Porque el amor genuino no se basa en todo se atrae hacia mí. Porque esa clase de amor está diciendo, tú vienes por mí, amado mío, Romeo, tú me amas. Y él está pensando, ¡ojo! Miren, el ideal de ellas es Jesucristo con la pinta de Brad Pitt, claro. El ideal de ellos es Ana Sofía Henao con el corazón de la madre Teresa de Calcuta. ¿No es cierto? Es claro que ellos saben lo que persiguen y ellas saben lo que persiguen. Pero realmente la definición de amor en Dios, para nosotros, no se trata de todo lo que tú haces por mí. No. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea que el amor no es la postura, yo recibo, sino doy. ¿Qué dicen? Primera de Corintios 13, el amor no es egoísta, no busca lo suyo. En Efesios 4 vemos que el amor alimenta, el amor cuida. Entonces, cuando empezamos a tener claridad entre lo que yo creo que es el amor, que es el noviazgo, y lo que empiezo a entender por la palabra de Dios, vemos que es como si fuéramos por caminos opuestos. El uno para el norte y el otro para el sur. Pero es tan importante que tengamos claridad, claridad de estos conceptos, para poder encaminarnos en los propósitos de Dios para las relaciones y para esto que llamamos noviazgo. O sea que yo podría decirles a ustedes que el noviazgo es un camino trazado, cuando yo tengo una meta que se llama matrimonio. De lo contrario, ese noviazgo se convierte en un tiempo donde yo me dedico a degustar. Entonces, yo voy aquí, no, no me gustó. Yo voy aquí, no, tampoco me gustó. Te vuelves en alguien que degusta con este, con este, con este, con este. Y sabes esto a qué da lugar, a mucho dolor y hay muchos corazones heridos, porque aún siendo cristianos han entablado relaciones, que ha pasado un lapso de tiempo y después dijeron, ay no, es que tú no eras, pues qué pena, yo me equivoqué, perdóname. Es muy fácil decir, yo me equivoqué, pero ¿qué pasa en el corazón del que escucha esas palabras? ¿Qué queda ahí? Porque estamos hablando de cristianos, estamos hablando, no estamos hablando para otras personas, estamos hablando de nosotros cristianos, que venimos a la iglesia, que amamos a Dios y que tenemos ideas diferentes. O sea, uno cuando está fuera del cristianismo le dice, no, bueno, fue un placer, una vez, ya listo, para mí también, yo me consigo otro, a mí qué, hombres es lo que hay en este mundo. Pero no para nosotros los cristianos. Entonces, miren, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo es la mejor forma? Las mejores relaciones se forman cuando hay un círculo de amistad. Porque en la amistad nadie usa máscaras. Los amigos somos amigos con la libertad, yo soy lo que soy, yo expongo mis pensamientos, expongo mis sentimientos, hablo acerca de mis sueños, de mis metas y lo hago con una claridad, no me siento limitado porque son mis amigos, ellos son mis amigos y saben qué tengo bueno, en qué estoy fallando, qué no está tan bien. O sea, que la mejor forma realmente es un vínculo de amistad para dar lugar a una relación que es sólida y permanente. Pero viendo en medio de nosotros siento que hay como un faltante. ¿Por qué? Porque tenemos muchos círculos de amigos en la iglesia y yo conozco muchos grupos de amigos, pero es extraño, parece que falta honra entre esos amigos, que entre ellos mismos no pueden ver que hay alguien especial con el cual pueden entrar a una relación y entrar en una vida matrimonial. Y yo no entiendo qué pasa porque es como el dicho, o sea, tú te paras aquí y ves el campo verde allá y crees que el del lado de allá está más verde, es más lindo y es mejor que el que está aquí. Y cuando tú vas caminando hasta el lado de allá te das cuenta que es el mismo campo verde donde estabas. Muchas veces tenemos esa idea, creemos que en otro lugar es donde está la persona que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Dios nos da el lindo privilegio de conocerla aquí mismo. Puedes estar tan cerca de ti, puedes ver ese proceso en la vida de esa persona, pero seguimos creyendo que esta es al otro lado, lejísimos, lejísimos de nosotros. Entonces, también quiero decir acerca de esta parte de las relaciones, que ese ambiente saludable es esa amistad genuina. Y miren, podemos tener, no hay unos parámetros, como iglesia no decimos, mira, para que tú tengas un noviazgo, este es el paso número uno, el paso número dos, el paso número tres, el ayuno de Daniel, 40 días, solo frutas y verduras, después de eso hoja de vida, en qué hospital nació, si fue parto natural, si fue cesárea, cuando dijo la primera palabra, qué fue lo que dijo mamá, papá. No, no tenemos como iglesia un proceso, ¿saben por qué? Porque hemos entendido que todas las relaciones son diferentes, así como todas las personas somos diferentes. Todas las historias de relaciones de todo el mundo están diferentes, están diferentes, unas se gestan de una manera, otras se gestan de otra manera. Si tú les preguntas a Tome, la historia de la pastora Cati con el pastor Andrés es muy diferente a la historia del pastor Lucho con la pastora Luzmi, muy diferente a la historia de Juan y la mía, muy diferente a la de Cristian y su novia Sara. Todas las historias son diferentes porque todos somos diferentes, por eso no hay una lista, no hay una lista, pero si hay la motivación de pensar cosas que debes tener en cuenta cuando tomes la decisión de entrar en una relación de noviazgo. Y esas cosas son las que yo quiero compartir y es en la primera parte de que tú debes mirar de esa persona es que debes valorar que sea una persona espiritualmente madura, que sea una persona que es espiritualmente madura. Esta es una característica 1A. O sea, tú tienes que mirar eso, que sea una persona que ame a Dios y que tenga temor de Dios, que sea una persona que al ser Jesucristo, su Señor se muestre claramente la obra de Jesús en su vida y en su corazón. O sea, se tiene que notar, porque créeme, todos entablamos relaciones con palabras lindas, pero como decimos, del dicho al hecho, hay qué, muchas palabras lindas, muchas palabras lindas, pero cuando veo las acciones, veo cosas diferentes a las promesas o a las palabras. Entonces, esa persona espiritualmente madura tiene que notarse, se tiene que ver en su compromiso con Dios, en cómo el fruto del Espíritu Santo está saliendo. La pastora nos hablaba el primer día de esa paloma que tiene carácter, que se le vea a ese hombre, a esa mujer, el carácter y también como los dones fluyen a través de su vida, porque es una persona que forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, que se vea, miren, hombres, mujeres, chicos, chicas, escríbelo, no en tu cuaderno, no en tu iPad, no en tu celular, escríbelo en tu corazón. Si hay una persona para entablar un matrimonio y un hogar feliz, debe amar y temer a Dios y se le tiene que notar, se le tiene que notar. La segunda característica, bueno, si quieres aplaudir, dale un aplauso al Señor, pero con fuerza, con fuerza. la segunda característica es que sea emocionalmente estable, cuando las personas que vamos creciendo en el Señor, bueno, aún quiero hacer un paréntesis en el punto anterior de que sea espiritualmente maduro, miren, no tiene ni siquiera que ver con el tiempo que lleva en la iglesia, hay personas que llevan un año y la iglesia demuestran más madurez que una persona que lleva diez años, es la obra de Dios en ese corazón porque es buena esta claridad. Entonces, cuando hablamos de una persona emocionalmente estable, es simplemente el producto de su relación con Dios porque Dios sobra en el corazón de esa persona y esa persona empieza a tener pensamientos claros acerca de lo que quiere, de sus proyectos, de qué le agrada a Dios, piensa claro con las finanzas, piensa claro acerca de la fidelidad, piensa claro acerca del llamado que Dios tiene a su vida, realmente esa persona tiene claridad y saben, miren, en este tiempo mucha gente nos pregunta ¿cuánto debe durar una relación de pareja? Una relación de pareja debería durar el tiempo en que usted pueda conocer a esa persona en los diferentes etapas y momentos de su vida. No es lo mismo yo, Liliana, cuando todo sale bien a cuando me echan del trabajo, a cuando tengo una crisis financiera, en la crisis, en la adversidad, realmente se muestra quién soy yo, ahí se va a ver quién es Liliana, ahí realmente ustedes van a saber entonces, ¿cuál debe ser como ese tiempo? Ese tiempo debería ser cuando tú alcances a ver en esa persona cómo es con sus padres, cómo es en su trabajo, cómo es sirviendo en la iglesia, cómo es con sus autoridades cuando recibí un no por respuesta, cómo maneja el dinero, cómo es en sus negocios, o sea, el tiempo en que tú puedas ver cada desempeño de esa persona en los diferentes roles que tiene en su vida. Es tan importante, entonces, si yo tengo 16 años, ¿será que puedo entrar a una relación de noviazgo? Yo quiero que ustedes mismos me contesten. Si yo tengo 16 años, ¿entonces será que consigo novio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la iglesia es muy cansona, es que la pastora es muy cansona, muy empeliculada. No, porque si el matrimonio, si el noviazgo es el camino para la meta que yo ya tengo y tengo 16 años, entonces, ¿cuánto me pienso casar a los 17? Yo debo entablar esa relación cuando tengo claridad en mi vida de hacia dónde voy y lo que quiero. Entonces, es tan importante esta claridad. Entonces, por último, quiero que miremos que también debe ser financieramente responsable o adaptable, porque de amor no vivimos, muchachos. Hay servicios públicos para pagar, hay comida que comprar, entonces necesitamos una responsabilidad financiera para entrar en ese rol de ese noviazgo y decir, yo tengo una responsabilidad financiera, yo puedo hacerlo y ahora, también una capacidad de adaptación en las finanzas, ¿cómo es adaptable? Que si yo entro en un círculo, en un vínculo de déficit financiero, no colapse toda mi vida y esa relación, porque estoy acostumbrada a los lujos, a estar súper bien, no, pues tengo que ser financieramente responsable y también financieramente adaptable a las circunstancias que se presenten. Entonces, ten esas tres características escritas en tu corazón frente al momento en que vayas a entablar esa relación tan importante. La primera decisión más importante es, ¿dónde voy a pasar la eternidad? La segunda, ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida aquí en esta tierra? Ey, que estén muy, muy, muy bien. Así que tenemos a una persona bien importante en este lugar y es la pastora Lili. Pastora, bienvenida. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, muy bien, gracias a Dios. Un buen tiempo disfrutando mucho aquí. Ella es la pastora Liliana, ella es la esposa del pastor Juan Guillermo Ricarte y es la pastora de jóvenes. Es una mujer tremenda de Dios que ha luchado realmente junto con el pastor Juan Guillermo por esta ciudad. Pero yo quería preguntarte, Paz, ¿cómo ha sido tu experiencia en Brilla como organizadora y como pastora de jóvenes? Wow, fue, es genial. Como organizadora tengo gran expectativa y todo lo que ha pasado ha sido extraordinario por el Espíritu Santo, tocándonos, los invitados, o sea, cómo nos han confrontado, los brillatols. No, ha sido genial. Eso ha sido lo mejor, los brillatols ha sido tremendo. Esos conversatorios como pequeños, puntuales, que van al corazón, decimos como, o sea, tantas cosas y podemos intervenir varios con esos puntos de vista en Dios tan especiales. No, genial. Así es, y la gente ha recibido los brillatols de una forma muy activa, muy natural, receptivos, porque realmente son temas corticos, pero muy profundos que nos han ayudado a entender, digamos, la ciudad y las problemáticas de la ciudadanía. impresionó tremendo. Bueno, Paz, ¿cómo ves tú Brilla unos años más tarde? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves a Brilla unos años más tarde? ¿A nivel internacional? ¿O lo ves saliendo de Colombia? ¿Cómo ves? Realmente, lo veo como, primero, o sea, mucha más gente. Creo que, que parte de lo que se ha declarado proféticamente sobre nuestra ciudad es que vamos a ser visitados por toda la gloria y la presencia de Dios que va a estar en esta ciudad, en este lugar. Entonces, lo veo es como lleno de visitantes de otros países sedientos de lo que nosotros tenemos, de lo que Dios nos ha concedido y sabemos que se ha profetizado que Latinoamérica es, o sea, como en los últimos tiempos la cúspide junto con el continente africano del mover de Dios. Tremendo eso, Paz. Paz, y con la experiencia que hemos tenido, que hemos vivido con el Espíritu Santo, ¿cuál ha sido esas cosas que a ti te han marcado mucho de las predicaciones, de los tiempos de adoración? Esa cosa que tú dices, guau, esto me tocó y trascendió en mi corazón. Me ha tocado mucho, por ejemplo, lo que predicó mi esposo de santidad, o sea, de que esa santidad te hace portador en mayores niveles de la presencia de Dios y por ende vas a convertirte en una influencia más grande, o sea, el testimonio habla por sí mismo. Cuando estás viviendo esa palabra de Dios, o sea, es inevitable, es imposible que la gente no se dé cuenta que Dios está en ti, entonces vas a poder influenciar tantos lugares, aún no tanto con lo mucho que hablas, sino tu forma de vida y lo otro fue lo que nos acabaron de decir, o sea, de esos tesoros y accede a ellos y atráelos aquí porque es aquí donde lo necesitamos para expandir el Evangelio, para alcanzar a las personas, para hacer como esa obra de Dios, para mí esa palabra también fue wow, poderosísima. Yo vi que agarraste varios tesoros ahí. Todos los que pude. Todos los que pudiste. Yo alcancé a coger unos cuantos también. Bueno, Paz, gracias, agradecerte por todo lo que ha sembrado nuestra casa a nivel juvenil, como mujer, como pastora de nosotros y porque le has dado todo, hemos visto tu trabajo, hemos visto tu entrega en todo este congreso de Brilla y queremos agradecerte también. Sé que la gente que nos está viendo a nivel internacional tal vez había querido escucharte a ti también y ver tu perspectiva de Brilla. Gracias por lo que has hecho por nosotros y te amamos mucho y te bendecimos. Así que bueno, ella es la pastora Liliana, miren lo que tiene ella aquí, una paleta que dice numeral Brilla la promesa para que usted siga haciendo sus publicaciones. Estamos a la expectativa de lo que falta porque no hemos terminado con Brilla. Así que no se pierdan de lo que sigue, sigan conectados ahí en Internet y nos vemos pronto. Bendiciones.